Muy buenos días con todos. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROM Perú le dan la más cordial bienvenida al seminario sobre el impacto comercial del conflicto en Ucrania para la macroregión norte. Eh como sabemos esta coyuntura viene afectando tan tanto al comercio mundial y nuestro país no es de excepción por ello que eh hemos decidido eh desarrollar este espacio dedicado a comunicar los impactos esperados en el ámbito comercial así como las acciones de mitigación que viene proponiendo tanto el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como PROM Perú para las empresas afectadas de la macroregión. Para iniciar con el programa eh vamos a ceder la palabra a Mariela Memilla ella es directora general de políticas de desarrollo de comercio exterior del Mincetur quien nos brindará el el saludo y la bienvenida correspondiente. Adelante por favor Mariela. Muchas gracias Edan y muy buenos días a todos y todas. Es muy grato para mí saludarlos esta mañana a nombre del ministro de Comercio Exterior y Turismo el señor Roberto Sánchez y darles la bienvenida a esta reunión virtual que Mincetur y PROM Perú estamos organizando con el fin de brindar información a los operadores de comercio exterior en las diferentes regiones de nuestro país sobre los efectos que el conflicto desatado por la ofensiva militar rusa a Ucrania podrían tener sobre nuestras exportaciones e importaciones así como las acciones que venimos tomando desde el gobierno para para reducir los efectos o posibles impactos negativos de esta lamentable situación. Como sabemos está este conflicto no que ya tiene más de diez días lleva no solamente a impactos entre los dos países sino tiene o está teniendo impactos económicos importantes a nivel mundial no considerando también que estos países son importantes proveedores de productos utilizados a nivel mundial como el petróleo el gas compuestos químicos para la producción de fertilizantes el trigo entre otros y además que diversos países han venido aplicando diversas sanciones comerciales financieras entre otras contra Rusia no entonces es por ello que desde el sector comercio exterior se viene realizando un seguimiento permanente no desde el inicio del conflicto a través de los equipos técnicos de Mincetur y PROM Perú y también con las oficinas comerciales en particular la oficina en Moscú y ello con el fin de poder contar con información de primera mano que permita tomar las acciones necesarias para apoyar a las empresas peruanas que puedan verse afectadas y tomar las medidas para mitigar los posibles impactos y disrupciones en los flujos de comercio y en las cadenas de suministro. Hemos conformado un grupo de trabajo de actores públicos y privados con el fin de articular las diversas acciones frente a esta situación y venimos activando también diversos canales de comunicación con las empresas para poder identificar los problemas que puedan tener y ofrecer los servicios de apoyo oportunos incluyendo estos eventos informativos que estamos haciendo con los actores regionales. En ese sentido el día de hoy no vamos a tener diversas presentaciones acerca de la situación y también de las de las estas herramientas que hemos lanzado y que ponemos también a su disposición. No quiero alargarme agradezco mucho la participación de todos ustedes y también expreso de nuevo el compromiso que tenemos desde nuestro sector para seguir trabajando en el desarrollo del comercio exterior de todas las regiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Mariela Bemilla, directora federal de políticas de desarrollo de comercio exterior de Mincetur. A continuación vamos a darle pase a Walter Pueyes de la oficina de estudios económicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para desarrollar el primer tema denominado impactos esperados del conflicto bélico en Ucrán. Adelante por favor Walter. ¿Se puede ver la presentación? Sí, Walter. Sí. Bueno, buenos días con todos nuevamente. Este, a continuación voy a explicar, voy a presentar cuál es la situación del comercio con, entre Perú y los países en conflicto. Para comenzar. Primero serían las características generales con, del comercio de Perú con los países en conflicto. Eh, ¿a cuánto asciende el comercio entre Perú y los países en conflicto? Nosotros tenemos que al año dos mil veintiuno, el comercio entre Perú y Rusia y Ucrania, este, ascendió a ochocientos ochenta y ocho millones. ¿Cuánto representa estos ochocientos ochenta y ocho millones del comercio total del Perú? Este, representa el cero punto ochenta y seis por ciento, es decir, menos del uno por ciento. Para que tengamos una idea del tamaño del comercio, tendríamos que, por ejemplo, con Colombia, el comercio entre Perú y Colombia es eh equivalente a uno punto nueve. Y el comercio con Chile eh equivale a tres por ciento del comercio total. Es decir, el comercio entre Perú y los países eh en conflicto equivale a la mitad del comercio que Perú tiene con países como Colombia. Y a la tercera parte del comercio que Perú tiene con países como Chile. Eh significa con esto que el comercio entre Perú, Rusia y Ucrania es poco importante de ninguna manera, ¿No? Porque como veremos más adelante, estos países proveen al Perú de un conjunto de bienes muy específicos que sirven para eh eh atender la la demanda del sector industrial y el agropecuario. ¿No? Otra característica importante entre el comercio de Perú y los países en conflicto es que eh la balanza comercial tanto con Rusia como con Ucrania es deficitaria. Eh este es decir que exportamos muy poco menos del veinte por ciento del comercio e importamos e importamos mucho. Otra característica importante con ambos países es que los productos que importamos tanto de Rusia como de Ucrania son eh principalmente eh insumos. ¿No? No la participación de los bienes de consumo es menor al uno por ciento. Entonces más del ochenta por ciento son insumos eh un diez por ciento eh aproximada doce por ciento aproximadamente bienes de capital y una muy pequeña parte de bienes de de consumo, ¿No? En el caso peruano los bienes que nosotros exportamos a Rusia son principalmente alimentos, ¿No? A Rusia le exportamos principalmente frutas y productos pesqueros mientras a Ucrania le exportamos eh productos pesqueros principalmente eh con ambos países en el año dos mil veintiuno fue un año bastante auspicioso porque tuvimos un récord un récord de comercio con con ambos países. Fue un crecimiento de la exportación y de la de la de la importación, ¿No? Aquí ustedes pueden apreciar el comercio, el intercambio comercial entre Perú y Rusia, un comercio que el año pasado fue récord, llegó a los setecientos cuarenta millones de dólares eh de los cuales la exportación ascendió a ciento noventa y cinco millones de dólares y la importación a quinientos cuarenta y cinco millones de dólares. Como les dije al al inicio lo que importamos de Rusia es mucho más que lo que eh nosotros le vendemos a Rusia. Un dato adicional eh también es el número de empresas que participa en este comercio. Con Rusia tenemos este eh eh unas setecientas cuarenta empresas que participan del comercio entre Perú, entre Perú y Rusia, ¿No? Eh y como vamos a ver con Ucrania, más o menos unas doscientas, unas doscientas. ¿Qué le vendemos a a países como Rusia? Eh el el más o menos el setenta por ciento, ¿No? Eh más del setenta por ciento son alimentos. Estos son principalmente productos agropecuarios, casi la mitad son frutas, ¿No? Casi la mitad de lo que le vendemos a a Rusia son frutas, eh principalmente palta, uva, granada, cítricos, mango, y nueces, nueces del Brasil. Mientras que en la parte pesquera, este, nosotros le vendemos eh principalmente eh principalmente pota, pota y filetes de meruza. También en la parte química están los productos que se denominamos colorantes naturales, ¿No? Que también podríamos considerarlos incluso dentro del conjunto de bienes bienes agropecuarios. Ahora, ¿Qué importamos de Rusia? De Rusia importamos productos específicos que son muy importantes como ya lo había mencionado en la eh producción de bienes eh en 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 el Perú, ¿No? Importamos principalmente un conjunto de productos químicos cuyo uso están principalmente abocados a la producción de explosivos como es el nitrato de armonio y a la eh fertilización de nuestros campos, ¿No? El principal fertilizante que nosotros importamos de 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 Rusia es la urea, ¿No? La urea y el fosfato el fosfato de armonio. Casi el ochenta por ciento de todo lo que importamos en materia de de urea proviene de 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 Rusia. Y lo preocupante aquí es que no hay eh eh en la carpeta eh países que eh eh se presenten eh como posibles este sustitutos de de Rusia. Salvo el caso boliviano que que es un caso interesante que que es un caso interesante que ya lo voy a explicar más adelante. Luego también importamos este palanquilla que es un producto semi terminado para la producción de productos largos, aceros largos, ¿No? Y algunos insumos también para la producción de de acero. En el caso de Ucrania el comercio es es bastante menor que con Rusia porque es un es un país este mucho más pequeño, ¿No? Eh tenemos que el comercio con Ucrania en el año dos mil veintiuno igual a ciento cuarenta y ocho millones. La mayor parte son son importaciones, ¿No? Probablemente el 90 por ciento de todo ese comercio son importaciones. Eh y esto representa el cero punto catorce de nuestro comercio Perú con con el mundo, ¿Sí? ¿Qué le vendemos a a Ucrania? Perú le vende a Ucrania principalmente productos pesqueros. El sesenta por ciento de todo lo que le exportamos a Ucrania eh corresponde a productos pesqueros, principalmente pota y trucha, ¿No? En segundo lugar están los productos agropecuarios, ¿No? Nuevamente la la fruta de esta que destaca eh eh más o menos el el cuarenta por ciento de todos los productos agropecuarios que le vendemos a Ucrania son frutas, ¿No? Principalmente nueces de Brasil y recientemente palta. Ahora, ¿Qué importamos de Ucrania? Pues de Ucrania importamos principalmente productos eh cirúrgicos, ¿No? El noventa y dos por ciento de los productos que importamos de Ucrania corresponden a la industria cirúrgica. Importamos la palanquilla y el arrabio, la palanquilla como ya lo había mencionado, es un producto semi terminado, acá se lo termina, y se 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 presenta con un producto ya ya terminado, pero también hay una importante importación de productos ya terminados, aceros largos, ciervos de construcción eh y en menor medida acero acero plano. Por ejemplo, hay productos eh que importamos de Ucrania como el aceite de girasol, ¿No? Que más o menos en el dos mil veintiuno eh son tres millones de dólares y este es un insumo que lo usa, por ejemplo, la industria de conservas vegetales, ¿No? Tanto las las alcachofas, como los espárragos, como los pimientos piquillos, usan este insumo porque es un aceite con el que eh eh ya ya la fórmula está estandarizada de este eh con este producto, ¿No? Sustituir este aceite por otros aceites, lo cual es factible implicaría necesariamente un cambio de fórmula y un un acuerdo con con los clientes, por eso que eh no es tan simple el tema aquí en cuanto a los insumos que importamos de estos países, ¿No? Entonces, ¿Qué vulnerabilidades tenemos? Las vulnerabilidades sobre todo están en el lado de la importación, es decir, ¿Cómo sustituimos productos claves que estos países nos brindan, ¿No? Eh en el lado de la exportación, nosotros exportamos un conjunto de productos, pero estos productos eh número uno, como ya lo había señalado, son principalmente alimentos, tanto eh del reino vegetal como del del reino pesquero, ¿No? Eh y estos productos tienen la particularidad que no están sujetos a a tantas restricciones por efectos de la guerra, como si lo están eh otros productos eh que no corresponden al sector alimenticio, por lo tanto ahí hay una una ventaja, ¿No? Eh y además que pueden son productos que que pueden ser eh distribuidos en otros mercados, dada que la participación de Rusia y Ucrania en 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 el portafolio comercial de los productos pesqueros y y y agropecuarios sobre todo no es importante. No obstante, en la parte de importación sí y si hay un problema eh eh más más serio, ¿No? Porque como ya lo había señalado, hay al menos siete insumos claves, en este caso la uria, el fosfato de amónico, el crudo de potasio, el hidrato de amonio, bienes intermedios para la industria de acero, producto de acero, y finalmente el trigo, ¿No? Donde como todos sabemos Rusia es un exportador importante de este producto, los efectos ya ya se ya se han sentido en los precios, como vamos a ver más adelante, pero esto serían las principales vulnerabilidades en la parte de la importación y la exportación. Ahora, ¿Cuál es el impacto en la economía global y en el comercio exterior peruano? Pues bien, este el impacto directo es importante, pero creo que el impacto indirecto es mucho más importante, es decir, el impacto indirecto a través de los diversos canales que existen de conexión de la economía peruana con el mundo. Por ejemplo, los precios, ¿No? Este hemos visto en los últimos semanas, ¿No? Un aumento importante de las cotizaciones que díaz y de paso ya había en los primeros meses, es decir, antes de la guerra, un aumento importante de los precios, o sea, había una inflación internacional que que ya hacía prever, al menos en nuestro equipo de estudios económicos, este año dos mil veintiuno, nuevamente el Perú, como el año pasado, perdón, este año dos mil veintidós, íbamos a tener un nuevo récord de de exportaciones y de comercio en general. ¿Por qué? Porque ya en enero, en enero y febrero, los precios de los commodities, de las materias primas que el Perú exporta, estaba en un nivel bastante más alto que las prohibiciones que había hecho, que habían hecho organismos como el Banco Mundial hacia finales del año pasado, ¿No? Entonces, este, la guerra lo que ha venido es a echar más leña al fuego, o como quien dice, este, llover sobremojado, en cuanto al espiral de de precios, ¿No? El asunto es tan serio a nivel mundial que ya se ha, se habla incluso en Europa de una suerte de esta inflación, es decir, un aumento generalizado de los precios acompañado de una reducción de la producción. ¿Por qué se reduce la producción? Porque los precios de la energía son tan altos que muchas industrias a esos precios les es poco rentable seguir produciendo, ¿No? Entonces, ante eso se prefiere parar, ¿No? Entonces, eso sí afectaría a la economía, a la economía peruana, porque tendríamos este año un nivel de precios bastante distorsionado, este, que afectaría a muchas empresas, puesto que todos dependen del consumo de combustibles, ¿No? Productos específicos como el trigo, este, que es importante, nosotros casi el, casi el 100% o más del 90% del consumo de trigo en el Perú es importado, ¿No? Entonces, tendríamos por ese lado una afectación, ¿No? Algo positivo sí es, como ya lo había señalado, es el, el, la posibilidad de que este año Perú tenga nuevamente con esos precios un récord de exportación, dado que nosotros exportamos cobre, oro, gas natural, etcétera, ¿No? Este, habría también una exclusión de algunos bancos rusos del sistema suite de transferencias bancarias internacionales, una depreciación del rubro, ¿No? Este, este, este tema es muy importante porque Rusia tiene compromisos de deuda importantes que, que, que hacer en estos, en estos días, en estos meses, que con la depreciación del rubro actual sería, eh, eh, muy poco probable que los paguen, ¿No? Lo cual podría, podría implicar un default a la economía, la economía rusa, ¿No? Este, afectación de los índices grosátiles, como ya les había señalado en Europa, eh, hay muchas empresas que, que los altos costos de los, de los, de los, de los bienes energéticos les ha reducido sus ganancias o incluso van a, van a, a paralizar muchas operaciones, ¿No? Y, eh, habría también un empeoramiento de la, de las ya afectadas cadenas logísticas, como ustedes saben, por efectos de la pandemia hubo una escasez de contenedores en, en el mundo, ¿No? Entonces, que, que afectó severamente a las empresas porque los precios se incrementaron y es más, no, no se encontraba, este, eh, eh, contenedores y esto podría, podría, eh, seguir afectando, ¿No? Efectos de mediano plazo, este, está, mayores retrocesos en el proceso de fragmentación internacional de la producción, reducción del crecimiento para los próximos años, o sea, toda guerra genera un empobrecimiento para todos, eh, y como ya lo había señalado, un mayor incremento, incremento de la inflación global al punto de generarse, si no a nivel mundial, por lo menos en algunas, eh, partes del mundo, este, un proceso es tan placional. Muchas gracias. Muchas gracias a Walter Pueyes, de la oficina de estudios económicos de Mincetur, por la presentación. Bueno, quiero aprovechar este momento para poder, eh, recordar a todos los participantes, además de darles la bienvenida, que de acuerdo al programa de hoy, vamos a tener al final una sección de preguntas, ¿No? Por lo que queremos alentar y promover a que puedan utilizar el chat de esta aplicación, así que que puedan formular todas sus inquietudes y consultas respecto a lo que eh puedan venir escuchando y también a las inquietudes que tengan respecto a al impacto comercial que está generando este conflicto bélico en Ucrania. Bueno, para obtener la perspectiva comercial justamente desde el mercado de destino en Rusia, queremos darle paso a Jaime Cárdenas, director de la oficina comercial del Perú en Moscú. Adelante, por favor, Jaime. Eh, buenos días a todos, eh, un placer estar con ustedes el día de hoy para eh pensando en lo que es el propósito de estas reuniones reducir o tratar de reducir al al mínimo el riesgo de exposición que puedan tener los exportadores peruanos con sus negocios con Rusia, ¿No? Eh y esto está eh sumamente ligado a algunos eh casos prácticos o algunas situaciones eh puntuales que están referidas digamos a lo que está sucediendo hoy, ¿No? Eh en cuanto a lo que es el transporte de mercadería si bien es cierto eh algunas navieras han reducido o han cancelado el servicio hacia hacia destino rusos eh existen todavía varias que eh permiten el transporte de eh fundamentalmente alimentos y medicinas, ¿No? Y dentro de todo esto está pues gran parte de lo que nosotros exportamos para esta zona. Exportar a Rusia no está tan complicado porque las eh autoridades encargadas del control de las importaciones, llámese las aduanas, los agentes de carga y toda esa cosa está funcionando casi casi al cien por ciento normalmente, ¿No? Y exportar a Ucrania es en estos momentos es imposible, o sea, cualquier cosa que tengan eh con destino a Ucrania yo eh me adelantaría o me inclinaría a sugerirles que cambien de destino de 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 del producto, ¿No? Y buscando alternativamente clientes de fundamentalmente la zona, ¿No? Eh acabamos de de recibir una información que eh durante la semana pasada estuvieron detenidos seis mil contenedores que venían en Rotterdam que venían a a Rusia de los cuales eh ya cinco mil se han liberado y han quedado todavía mil porque tienen que verificar en Rotterdam que justamente la mercadería está digamos eh de acuerdo con las con las sanciones impuestas por en este caso particular la Unión Europea, ¿No? Eh esto hace que eh eh algunos otros puntos de contacto o de tránsito hacia Rusia para determinadas mercaderías como esta línea en Estonia, por ejemplo, eh esté imponiendo algunas observaciones y deteniendo la mercadería para determinados productos porque eh digamos el azúcar eh ellos lo consideran como un insumo industrial y no como un alimento en particular. Bueno, son cosas que les tengo que contar para que más o menos estén eh al tanto de lo que está sucediendo. En pagos, dadas las restricciones, muchos de los exportadores están solicitando pago por adelantado de la mercadería para nuevos embarques y otros que trabajan con contratos, solo están embarcando lo que ya ha sido pagado, ¿No? Eh dado que eh ahí se ha se ha mencionado eh mi antecesor del el eventual default que se podría eh producir por el banco central ruso lo que haría pues que la economía rusa se se desinfle. Esto se agrava cuando el el cuarenta por ciento de las reservas rusas están congeladas porque son productos que no están en Rusia, o sea, o sea, Rusia tiene sí, una cierta cantidad de dólares en en bodega y tiene oro, etcétera, pero cuarenta por ciento están en papeles de deuda de otros países, bonos, etcétera, 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 ¿No? Eh eh y esto se agrava cuando el el setenta por ciento de las exportaciones eh rusas vienen de la exportación de hidrocarburos, fundamentalmente petróleo y gas, eh y es lo que lo que capta digamos el mercado en divisas, ¿No? Eh mientras mayor sea la duración del conflicto bélico lo que equivale a una demora en un eventual levantamiento de algunas sanciones mayor es el riesgo que dicha entidad o que el banco central entre en default lo que haría imposible que cualquier organización rusa honre sus deudas con el exterior ya sea del estado privadas de la eh cooperación eh internacional incluyendo la cruz roja, etcétera, 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 ¿No? Eh bueno, no les quiero aburrir con temas de turismo, ese ese es fundamentalmente un tema de 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 comercio, pero el turismo también está sufriendo una serie de default para muchos de los tour operadores que hemos contactado, este los el impacto que está teniendo las sanciones es muchísimo mayor que el impacto causado por la pandemia dado de que eh prácticamente la totalidad de sus clientes eh que 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 participaba en alguno de los tours por ellos organizados están pidiendo un reembolso y ellos ya han gastado parte de ese dinero o eh si no todo en eh asegurar digamos tarifas, etcétera, eh lo cual no tienen el dinero para para eh para devolverlo. Bueno, eh algún eh eh resultado o alguna solución eh eh verán eh más adelante, ¿No? Ahora, es importante mencionar que eh recientemente el día de ayer en particular eh el gobierno ruso emitió un un comunicado, una eh normativa eh determinando que una lista de bienes previamente importados eh que tienen prohibida su exportación desde Rusia hasta fin de año que contiene más de doscientos artículos de estas de las siguientes categorías, equipo tecnológico, equipo de telecomunicaciones, equipo médico, vehículos, maquinaria para agricultura y equipo eléctrico. Eh la exportación está limitada a todos los países en el extranjero con excepción de los países de la unión económica eh euroasiática y un par de países más que yo la verdad es que no los tenía en mi mapa en mi mapa que son Absagia y Osetia que están en el sur eh alrededor de Georgia, ¿No? Eh esto hace que eventualmente eh si es que existe digamos algún productor de estas categorías y trabajando con nosotros para ver qué eventualidad eh tiene de atender eh estas estos estos rubros o estas categorías eh sería interesante y también ver qué otros destinos eh eventualmente podrían haber eh para este tipo de productos acá en Europa, ¿No? Eh nosotros eh nos hemos hecho un plan de acción para seguir un seguimiento permanente de la que de la coyuntura en particular de que eh de aquellas medidas que se produzcan y que afecten los intereses de las empresas que realizan negocios con pares rusos sobre todo en cuanto al pago a cargo de sus clientes dado que se estima que la situación financiera en Rusia tienda a agravarse conforme prosigue el conflicto armado. Se recomienda para aquellos que se animen a eh exportar a Rusia dentro del eh escenario actual eh que las condiciones de pago se cambien si han pactado antes algo distinto a pago por adelantado al cien por ciento de la del valor de la mercadería, ¿No? Y a mediano plazo definir una estrategia que incluya eh 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 la vigilancia permanente digamos eh eh de las oportunidades que se puedan presentar que debe incluir nuevos modelos de promoción y articulación con el mercado eh eh adecuados para las circunstancias que se determinen digamos una vez culminado el enfrentamiento, la búsqueda de nuevos socios comerciales y obviamente la validación y el eh la importancia de nuestras oficinas tanto en el corto plazo como eh en el mediano plazo eh en cuanto a al apoyo preciso y conciso y directo a las empresas que que puedan tener algún tipo de problema y en el mediano plazo para implementar la estrategia que se diseñe y se decida oportunamente. Eh no los quiero aburrir más, esto es eh eh lo que tenía preparado y cualquier pregunta por favor eh entiendo que al final va a haber un capítulo de preguntas y respuestas, estoy dispuesto a responderlas. Gracias. Así es Jaime, muchas gracias. Eh gracias a Jaime Cárdenas, director de la oficina comercial del Perú Moscú. Efectivamente al final del programa vamos a dejar unos minutos para que eh podamos absorber algunas inquietudes y consultas de de todos los asistentes. Bueno, a continuación comentaremos también cómo el conflicto está impactando en la oferta exportable regional o macro regional, ¿no? Y para ello vamos a tener la participación justamente de nuestras oficinas de concentradas. Y en este caso, bueno, queremos ceder la palabra a Alberto Sánchez, jefe de la oficina macro regional del norte, para que nos pueda explicar un poco cómo está impactando este conflicto bélico en la oferta exportable. Sabemos que en el norte del país también existe mucha oferta exportable en el sector pesquero y otros productos que podrían tener también un impacto negativo. Adelante por favor eh Alberto. Muchas gracias Edal. Bienvenidos a a todos que tengan muy muy buen día. Efectivamente no podíamos ser ajenos a esta crisis que se podría presentar a nivel internacional en mayor escala debido a este conflicto tan tan penoso entre dos países hermanos. Para la parte norte vamos a hacer una presentación de las principales regiones de la zona que es Tumbe, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Ancash que forman parte del del corredor y cómo el comercio internacional se está viendo afectado eh a consecuencias de este conflicto. Si bien como ha sido mencionado en las presentaciones anteriores nuestro comercio internacional hacia Rusia y Ucrania no representan más del tres por ciento de de envíos no dejan de ser países importantes para para el sector empresarial y no dejan de verse afectadas empresas ante ante esta crisis. Como pueden ver en el cuadro la región de de Piura tuvo un incremento hacia los envíos de estos países al igual que la región Tumbe. Principalmente eh son envíos de productos pesqueros como ha sido mencionado eh lo 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 complicado acá y un poco penoso era que son países que presentaban un crecimiento como pueden ver por fuera en la siguiente diapositiva un crecimiento para estos productos para las jibias para las uvas para el mango que iban congelados para la merluza y para las conchas de abanico desde desde la región Tumbes. Eh algo que que está presentando mucho esta esta pandemia lo vamos a ver en las siguientes diapositivas es que va a afectar mucho al tema al tema al tema agro el tema de importación como bien comentó Walter en su presentación uno de los principales productos que nosotros como zona norte importamos desde Rusia es son abonos y de por sí ya la agricultura para la exportación está teniendo unos unos pequeños inconvenientes sobre el tema de de abonamiento y la agricultura local también porque mucho de la producción que nosotros consumimos tiene como uno de los principales insumos o la uria y la uria se había incrementado exponencialmente para el pequeño agricultor. ¿Esto qué significa? Que obviamente iba a haber un incremento en los precios este un poco más más adelante. Las regiones de Lambayeque, Ancash, El Libertí, Cajamarca que corresponde a la macro región noroeste han tenido un incremento. Si bien las cifras no son muy elevadas porque estamos hablando que en el dos mil veintiuno se exportaron más de seis millones de de dólares hacia hacia estos mercados podemos analizar yendo hacia el año dos mil dieciocho este incremento tan significativo porque partíamos del millón y medio de exportaciones hacia un cuatro millones a un siete millones casi medio y a un seis millones y se espera que con esta crisis haya un decrecimiento en digamos un treinta por ciento para para estos envíos. Lo mismo está ocurriendo con Ancash que partía de medio millón que iban de de envíos en primera instancia envíos de muestras hacia estos hacia estos países pero que ya se iban consolidando hasta llegar a un dos dos millones casi tres para el caso de de Ancash dos millones y medio para la región la libertad y para el tema de Cajamarca que eran envíos básicamente mineros el tema del millón casi millón trescientos mil están yendo también en decrecimiento para la siguiente presentación por favor la positiva vemos los principales productos que han sido enviados a estos países y que se están viendo afectados como salvedad Rusia ni Ucrania son como ha sido mencionado por por Jaime Walter no son los principales países de destino de estos productos pero si había todo un mecanismo logístico que está viendo desarrollo para estos envíos como el tema de productos procesados y congelados como el en beneficio del mango de la palta para el tema de Ancash la caballa en en conserva arándanos el tema de de harinas también el tema de jibias y filetes y filetes perdón del mismo el tema de de uvas orgánicas en el caso de lambayeque paltas mango cafés jugo de de maracuyá para el tema de libertad también uvas palta mandarinas arándanos mango y como había mencionado en caja marca el tema de oro y se habían hecho unos primeros cinco o seis envíos y mal no recuerdo de cafés especiales hemos conversado como como oficina con con los empresarios exportadores que envían sus productos a estos países afortunadamente se muestran optimistas el tema que muy probablemente surja como como pregunta de ustedes era bueno cómo va a ser el tema del pago no si está viendo se ya en medios una penalización por todos los medios a a rusia un cierre en el swift también para para este país y como bien mencionó jaime un cierre de de fronteras lamentable con el con con ucrania sin embargo estas mismas empresas nos comentan que no son sus únicos países no representan más de el cinco por ciento de de sus envíos internacionales así que la estrategia que ellos están teniendo es poder concentrarse en los países que aún les están comprando mantener la relación si bien no comercial de envíos pero si comercial con estos dos países hasta que pueda verse levantada esta esta crisis internacional y recordar que nuestros envíos principalmente son de de alimentos y pese a que hayan crisis económicas hayan conflictos bélicos los países de cualquier parte del mundo no deja aún de comer y y esto significa que se garantiza una permanencia de nuestros envíos a futuro eso es por parte de la zona norte y noroeste en cuanto a la coyuntura actual con rusia y ucrania para nuestros envíos muchas gracias muchas gracias alberto por la presentación y por la ilustrada explicación de cómo está afectando a nuestra oferta exportable en las macro regiones del norte este conflicto bueno a continuación vamos a hablar rápidamente también sobre el plan de acción que tanto el ministerio de comercio exterior y turismo como fueron perú vienen desplegando para mitigar los efectos de de este impacto así que en la siguiente lámina y podemos ver para nosotros como sector como tanto ministerio de comercio exterior y de turismo y prom perú la las acciones de asistencia no a las empresas afectadas son claves para poder prever el impacto el impacto que el conflicto tiene en la comunidad empresarial y sobre todo en el sector exportador ya nosotros nos hemos puesto en contacto con empresas que están usando los servicios de prom perú y que realizan envíos a rusia y a ucrania en estos momentos no a los cuales estamos orientando como ya lo hemos mencionado sobre problemas particulares específicos que se están presentando en el campo logístico en el campo habanero en el campo de medios de pago etcétera no también hemos ido identificando nosotros a un grupo más amplio de empresas peruanas también que fuera digamos de los de los servicios de la cartera de prom perú y de mincetur también se están viendo afectadas por este conflicto no ya sea porque rusia y ucrania son sus principales mercados de destino o porque son sus principales proveedores no entonces de manera inmediata nosotros hemos ido activando una web especializada para recoger toda la problemática que las empresas están desarrollando en este en este momento no y sobre las acciones y también para comunicar sobre las acciones que estamos tomando no que es un poco lo que estamos haciendo a través también de estos webinars no también les estamos comentando sobre información logística sobre nuevas rutas sobre incidentes que se podrían ir presentando en el desarrollo de estas próximas horas porque el conflicto va actualizándose día a día y van habiendo tantos problemas como nuevas soluciones también para poder ayudar a las empresas no la web por si acaso está disponible ahí ustedes pueden ver el enlace en triple doble punto es portemos punto punto p slash rusia guión ucrania voy a tratar de de ponerlo acá para que en el chat ahí está para que puedan este acceder a ese portal de manera en tiempo real puedan revisar un poco la información que se encuentra en el mismo no el contenido como les digo se va cambiando permanentemente porque esta coyuntura está en desarrollo y tanto los problemas como las soluciones también van a ir modificándose en el tiempo en la siguiente lámina por favor tenemos también un dashboard no está problemática y ha registrado por ejemplo 27 empresas que nos han reportado problemas no igualmente nosotros hemos ido sistematizando esta información por tipología de problemas por eso que les hemos comentado de que la caseta básicamente está basada en el tema logístico y en el tema de gestión de pagos no además de el tema de gestión comercial porque hay empresas que obviamente van a destinar su oferta exportable a a terceros mercados no considerando de que el foco del conflicto se encuentra en rusia y ucrania no igualmente también hemos ido identificando empresas que están digamos desplegadas a nivel nacional no ya hemos escuchado alberto hablar y explicar un poco de algunas empresas de los sectores de los sectores pesquero y agroalimentario que también están exportando estos mercados y que se están viendo afectadas el día de ayer también hicimos seminario similar al de hoy con la macro región sur en donde también tenemos una parte exportable afectada no entonces básicamente nosotros estamos sistematizando esta información para poder generar las soluciones más adecuadas en base a la psicología de la problemática que nos van y nos van a ir refiriendo en la siguiente lámina por favor tenemos también como acciones inmediatas y ya lo han escuchado a nuestro director de la oficina comercial en moscú comentar un poco sobre algunas acciones no y la perspectiva comercial que se está presentando desde el mercado de destino que se encuentra en moscú rusia y a través de las oficinas nosotros mantenemos la alerta no al desenvolvimiento de la economía económica y con ello bueno se puede contar con información de vigilancia y inteligencia de mercados para poder prever algunas opciones necesarias en la siguiente lámina por favor nosotros estamos viendo también se los comenté hace un momento el desarrollo de seminarios especializados a nivel macro regional no ya el día de ayer y en la siguiente lámina creo que terminamos ahí podemos ver la programación de los webinars que se están dando desde el día de ayer no el día de ayer jueves 10 de marzo iniciamos con la macro región sur el día de hoy estamos desarrollándolo con la macro región norte y la próxima semana vamos a desarrollar estos mismos webinars también con la macro región centro y la macro región oriente el 15 y 16 de marzo no para esas fechas me imagino que también podríamos tener mayor información más contenido en la página web de la cual les hemos hablado y hemos compartido el enlace que podría orientar y ayudar a las empresas a resolver los los problemas no por lo mismo que esta coyuntura se encuentra en desarrollo no se olviden también que estas presentaciones del día de hoy bueno de los demás días van a ser colgadas van a ser publicadas en este portal no de exportemos punto p slash rusia guión ucrania para que todos los que asistieron los que no asistieron también puedan revisar repasar el contenido de esta presentación incluyendo las preguntas y respuestas no y finalmente en la siguiente lámina por favor para terminar tenemos también algunas acciones en el corto plazo en el tema de inteligencia comercial y en el tema de rutas logísticas no ante el impacto por ejemplo de la disrupción logística el mercado de la crisis del transporte internacional se ha activado y esto antes de la coyuntura también una comisión multisectorial para la facilitación del comercio exterior que se termina como falto está liderada por el ministerio de comercio exterior pero que en el marco de este de este problema también va a activar algunos mecanismos acciones y herramientas para facilitar las exportaciones y también bueno las exportaciones hacia y desde los países afectados por conflicto bélico no es decir rusia y ucrania no y en el caso de búsqueda de mercados alternativos también por ahí vi alguna consulta relacionada a cómo van a ser las empresas que normalmente sus mercados naturales son los mercados rusia ucrania y los aledaños no estamos también identificando mercados alternativos a los cuales puedan reorientar su oferta exportable y no verse no verse perjudicados por este conflicto muy bien entonces esto es básicamente lo que hemos ido desarrollando como sector tanto del ministerio de comercio exterior y turismo como prom perú en lo que son las acciones de mitigación en un corto y mediano plazo para poder ayudar a las empresas exportadoras y potenciales exportadoras estos mercados a que puedan solucionar la problemática que también nosotros hemos venido a refugiar bueno con esto hemos llegado prácticamente al final de la de la presentación según el programa y ahora sí abriríamos un espacio para absorber todas las inquietudes consultas preguntas y comentarios que que han ido seguramente poniendo en el chat no bueno vamos a leer entonces algunas de las consultas que que también creo que ya muchas de ellas han sido absueltas en en el desarrollo de esta presentación pero vamos a leer en la primera pregunta que nos escribió eh Julio César Talledo y dice eh se indicó que en relación con el fertilizante había una alternativa en Bolivia ¿No? ¿Y cuál es? Claro eh allí no sé si de repente eh darle la palabra a Walter pero sí me gustaría adelantar que efectivamente ¿No? Por lo que explicó eh eh Jaime hay una serie de productos que están restringidos eh como salida desde eh Rusia o desde Ucrania ¿No? Entonces por lo tanto eh si el Perú ha sido un natural importador de alguno de esos productos tendría que buscar alguna sustitución en las importaciones procedentes de otros mercados ¿No? Eh como no solamente Bolivia sino también podría ser Brasil y otros mercados también en otras latitudes no sé si Walter o Jaime de repente podrían también dar un mayor alcance a esta consulta de de Julio César Talledo. Y bueno eh yo eh en realidad me he perdido un poco con la pregunta porque eh eh si es eh está relacionada con la lista de categorías que mencioné al final eh lo que he querido decir en su momento es que Rusia tiene prohibida la exportación de esos productos ¿No? Eh eh ahora ¿Por qué está prohibiendo la exportación de esos productos? Porque muchos de esos productos han sido importados previamente pero muchas de esas categorías también se producen localmente ¿No? Eh sobre todo por maquinaria para para la agricultura por ejemplo etcétera. O sea la idea mía en mencionar esos sectores es que eventualmente dado que Rusia no va a exportar eso al resto del mundo con excepción de los países de la Unión Económica Euroasiática y estos dos países adicionales probablemente se pueda presentar la oportunidad de que si existe oferta exportable peruana se pueda redireccionar digamos o se pueda aprovechar el vacío que está dejando Rusia para abastecer los mercados esos mercados que anteriormente estaba exportando ¿No? Y muchos de ellos como ustedes sabrán y y los países que han sido eh considerados eh eh digamos no necesariamente amigables están en eh Europa y eh Estados Unidos fundamentalmente no sé si queda claro. Sí, muy claro y no sé si Walter de repente quiere hacer alguna complementación. Sí, creo que la 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 pregunta iba por el tema de la Uria boliviana ¿No? Confírmeme. Sí, fertilizante, correcto. Sí, en en efecto, a finales del año pasado apareció eh eh la noticia de que la planta estatal eh que tiene Bolivia para producir amoniaco y y Uria ¿No? Se había reactivado y que solo tres meses de venta ya había hecho cincuenta millones de dólares y que para este año dos mil veintidós tenían planeado ventas por doscientos cincuenta millones de dólares eh como ustedes saben eh en Bolivia existe ¿No? Una empresa de de gas eh una empresa que produce Uria, una empresa estatal que produce eh uria y amoniaco a base de eh eh del gas natural ¿No? Entonces este hasta qué punto esto podía ayudar lo desconozco pero lo que sí sé es que el plan de esta empresa para este año dos mil veintidós era eh ventas por doscientos cincuenta millones incluía eh la la venta local ¿No? y la exportación ¿No? Este este Perú importa a Uria por por más de cien millones de dólares entonces este para que tengan una idea ¿No? Este Bolivia este tiene un un agro poco menos desarrollado que el peruano entonces de esos doscientos cincuenta millones de dólares eh apunta pues obviamente a exportar ¿No? Entonces eso era a lo que me refería. Perfecto Walter. Excelente. Bueno eh tenemos otras preguntas también eh hay otra pregunta relacionada al tema del sistema SIS que creo que ya fue respondida también por Jaime en el momento de su alocución. Hay otra que es una casuística de una bueno Richard Balboa escribe y dice que tiene ofertas de empresas en Rusia para exportar tecnología de hardware y software minero ¿No? ¿No? Y qué riesgos tiene primero que lleguen sus productos ¿No? ¿Cierto? A estos mercados ¿No? Y tercero de que lo descalifiquen en otros mercados como en Estados Unidos no sé pues la Unión Europea producto de estar derivando enviando o tratando de enviar estos productos a mercados rusos. Jaime no sé si si puedo hacer un comentario sobre eso por favor. Por favor adelante. Este bueno para 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 hacer el el software eh para exportar el software ¿No? porque en realidad no se utiliza ninguno de los medios tradicionales de de transporte ¿No? O sea básicamente todo lo cargas a la nube y ahí se baja o sea en cuestiones de que llegue ese ese producto al 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 destino que se tiene pensado este no habría ningún problema. En cuanto al pago bueno ya he explicado eh que si bien es cierto de los más de cuatrocientos bancos que existen en Rusia solamente están siete penalizados con sanciones o excluidos del eh los demás bancos que sanciones o el manos de los demás bancos. Los demás bancos están funcionando casi normalmente hay retrasos porque hay una limitación en el uso de divisas pero en principio y si estamos hablando eh hoy en tiempo real no debería haber mayor problema. Ahora que existan represalias de otros clientes en algunos otros destinos bueno va a depender mucho del cliente o sea eh inclusive hoy día estuvimos conversando con mis amigos de la de la Alianza del Pacífico justamente viendo o sea qué cosas deberíamos hacer como países este frente digamos a este entuerto político o geopolítico que existe a nivel mundial eh que en realidad no moleste a nuestros socios principales que que están en los mercados principales etcétera etcétera que pueda digamos dañar esa relación que como cualquier otra nos ha costado cultivar no entonces este la respuesta va a ser o sea no necesariamente eh digamos eh eh proveniente del del cliente porque el cliente al final de cuentas si está interesado en un producto de 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 en un determinado producto independientemente cual sea su su calidad o condición este lo va lo va a comprar ahora es son las las eventuales eh llamadas de atención que pueda tener ese cliente de parte de su gobierno eh porque al final de cuentas hoy con el 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 los sistemas estos eh de información de intercambio de información y comunicación pues todo se sabe ¿No? Entonces este este es solamente una reflexión un comentario eh pero en concreto sobre problemas de pago en tiempo real hoy no tendrían problemas eh en temas de transporte o de que llegue la mercadería o el en todo caso el bien el servicio en este caso al al cliente no debería haber algún problema y en en cuanto a represalia va a depender mucho del cliente ¿No? Sí, perfecto. Eh también nos están haciendo consultas relacionadas a bueno este le parece muy interesante lo que vienen escuchando y quisieran recordar o repasar un poco la información y además también asistir a los seminarios que se van a dar la próxima semana ¿No? Y obviamente pues referir a a otras personas o empresas ¿No? Entonces estos eh seminarios que comenzaron el día de ayer nos vamos a los estamos grabando para poder publicarlos a través de la página de exportemos ¿No? Ya les todos en el chat tienen el link de cómo acceder a la información en tiempo real de lo que viene pasando eh con el conflicto bélico y su impacto comercial en nuestras exportaciones y además también de estos contenidos de seminarios que venimos realizando desde ayer hasta y que van a finalizar la próxima semana con la macro región centro y oriente. Así que por ese canal pueden recibir esa información y bueno van a tener la oportunidad de dos veces más estar presentes también en los próximos dos eh seminarios del quince y dieciséis de marzo para hacer más consultas ¿No? Una última consulta es si justamente a Julio César Tayo dice si le pareció escuchar que el default de Rusia impediría también que sus privados hagan pagos ¿No? Y si esto es así ¿Por qué? Este Jaime. Eh eh bien simple eh Julio César estaba leyendo la pregunta justamente y iba a pedir la palabra para responder o hacer un comentario a a a ese respecto. ¿Qué cosa es el default? El default es que el sistema financiero local que ha sucedido en Brasil ha sucedido en Argentina y ha colapso ¿No? Entonces simplemente uno no puede sacar ni eh 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 meter digamos divisas y los bancos que o sea por más eh Citibank por Max eh Deutsche Welle etcétera etcétera que tienen como nombre como etiqueta son bancos rusos al final de cuentas que están normados por la por la legislación rusa y se van a tener que acoger a las medidas que tome el banco central. Entonces eh eh el los depósitos que tienen los los bancos locales eh tienen que que mantener un encaje eh en 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 el banco central ¿No? Y es bastante bastante alto. No es como en Estados Unidos que es seis por ciento no me acuerdo que es más del cincuenta por ciento más o menos igual que en el Perú. Entonces este eh colapsaría todo el sistema financiero y eso sería imposible eh de que de que eh las obligaciones que tienen las empresas y el gobierno local se puedan cumplir, ¿No? Perfecto, Jaime. Bueno, las demás eh preguntas creo que ya también han sido respondidas de alguna manera eh no solamente a través de la presentación sino a través de la los comentarios finales que han estado desarrollando tanto Jaime como Walter. Bueno, creo que con esto eh hemos llegado al final de la presentación y para el cierre y despedida queremos darle pase a a Dante Talledo, director de coordinación de las oficinas regionales de PROM Perú. Adelante por favor, Dante. Muchas gracias, Edel. Un saludo a todos nuestros amigos empresarios de la región. Eh la verdad este siempre satisfecho con la participación de ustedes y sobre todo de que puedan hacernos este estas consultas, ¿No? Eh si bien es cierto eh nuestra nuestro intercambio comercial con Rusia con Ucrania no es pues este muy grande eh sin embargo siempre los impactos este de alguna manera se sienten, ¿No? Y sobre todo que nuestra atención eh tiene que estar centrada pues en nuestras eh empresas que están exportando por más que sean este muy pocas digamos en términos eh globales pero igual está centrada en nuestra atención y por eso este esfuerzo que venimos haciendo juntos PROM Perú con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para poder dialogar este y recibir todas las consultas posibles y en lo que nosotros en lo que esté a nuestro alcance poder ayudarnos eh yo agradezco muchísimo esta este interés de cada uno de nosotros y estar atentos a a lo que viene ocurriendo en el mundo, ¿No? Eh lamentamos muchísimo esto creo que todo el mundo se lamenta eh de esta situación, ¿No? Que estamos que está viviendo, salimos apenas estamos saliendo de una catástrofe que ha significado la pandemia y estamos entrando a este tema de la guerra que que obviamente conmueve a todo el mundo por los impactos que tiene sociales, económicos, etcétera, y como dije ayer eh que hay un contenido ético que siempre también es importante revisarlos y reflexionar sobre ello a pesar de que en algunos casos incluso la guerra generan oportunidades eh de crecimiento para para algunos agentes económicos eh pero nosotros estamos aquí con toda nuestra disposición para apoyarlos y estar y poder absorber las interrogantes que tienen. Un abrazo a nuestros amigos expositores eh a él agradecerle y a todos los compañeros y todos los los empresarios que han participado en este evento. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y y que la pasen y que tengan un muy bonito fin de semana. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a Dante Talledo, director de coordinación de las oficinas regionales de PROM Perú. Igualmente, también queremos agradecer a Alberto Sánchez, a Jaime Cárdenas, a a Walter Pueyes de Ministro Sur y Mariela Memilla más temprano por el desarrollo del programa, un agradecimiento especial sobre todo a todas las empresas, instituciones, y actores de la promoción de exportaciones de la macro región norte también por su asistencia. Esperamos mantenernos siempre en contacto permanente con ustedes a través de todos nuestros canales, ya les hemos compartido el link de la página de Exportemos, eh a través de nuestras oficinas en el exterior y oficinas desconcentradas también a nivel nacional para comunicarles las actualizaciones de esta coyuntura y además también darle seguimiento a todas las actividades planteadas para instigar su impacto. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima semana que continuaremos con estos mismos seminarios en las otras macro regiones. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.